Para la administración que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo Maza, no hay prioridad más importante que el fortalecimiento de las familias mexiquenses. Su seguridad, su sustento material, su impulso en educación, en salud, en oportunidades laborales y de desarrollo personal y comunitario. En unión con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, visualizamos un mejor futuro para nuestro pueblo mexiquense, a partir de cuidar la estabilidad y la paz social, a partir de impulsar la competitividad económica que derrama empleos y justicia social, a partir del ejercicio de la política con finos modos y colaboración. Por eso, desde diversos ámbitos, ambas instituciones coincidimos felizmente en el objetivo de fortalecer a las familias mexiquenses.